Bueno, quiero felicitaros, la verdad es que es un gusto, habéis trabajado muchísimo y además habéis llegado a unas conclusiones muy importantes, muy bien definidas, muy razonadas, muy imaginativas y yo creo que habéis entendido muy bien el territorio, esa capacidad de leer el territorio y detectar dónde está el problema, dónde está la posible solución, qué podemos hacer y además me ha gustado muchísimo cómo se han estructurado por grupos, cómo cada grupo, habéis tenido una visión global y cada grupo ha hecho un trabajo que ha servido de pie al grupo siguiente, me parece interesantísimo, porque no es que habíais hecho tres equipos, habéis hecho un equipo fantástico entre todos, eso me parece muy interesante y grupo por grupo el trabajo de la cantera, que es el primero que habéis presentado, me parece fantástico lo de desviar la carretera, fundamental, quitarle, todos nos encanta Barrañán, pero la presencia del automóvil es demoledora, tiene ya solo el asfalto, ver ese asfalto en primer plano delante del mar es horrible, es durísimo, la solución que habéis aportado me parece estupenda y me parece muy interesante el vacío, ese hincapié que habéis hecho en ese enorme vacío que hay ahí, que por un lado lo sentís, lo respetáis y por otro lado tampoco os atrevís a tocarlo, yo no sé si es un miedo a tocarlo lo que hay o esa impresión de decir, bueno, está ahí, potenciamos los miradores, potenciamos los recorridos, nos acercamos, pero no nos atrevemos a meterlo, que venga la gente y que dé opciones y que actúe, lo cual me parece una propuesta que está muy bien, todo el mundo sabe que cuando le operan de algo, en la siguiente operación, en la misma cicatriz es muy difícil de que se solucione, o sea, ahí está esa cicatriz que también es muy interesante, os habéis fijado en la parte que tiene de colonización de vegetación, porque la vegetación tiene una capacidad de regeneración impresionante y a lo mejor lo que hay que hacer, como dice Gilles Clemant, mirar y ver cómo el jardín, el sol o se va regenerando, el territorio se va regenerando, me parece muy interesante, lo de cambiar el aparcamiento, quitarle ese protagonismo, lo primero que tiene, yo imagino que pensará el mar, si el mar pudiese pensar, es decir, me ponen aquí una masa de coches, oye, no, que me dejen ver el Valle de Barrañán, que es lo bonito, la montaña, me parece muy interesante. Y la segunda parte, que yo al principio no entendía muy bien lo que nos estabais contando, esto de cortar la linealidad de la carretera, porque eso es una autopista, no es una carretera, es una verdadera brutalidad, y encima lo han formalizado con fondos de saco y desvíos, bueno, es un espanto, ¿no? Entonces, cortar esa linealidad y transformarlo, metiéndole distintos usos y generar, siempre buscar la generación de otras actividades, evidentemente, el trabajo de una semana no se puede fijar determinados elementos, ¿no? Entonces, habéis visto muy bien la sobredimensión que tiene y que esa sobredimensión romperla, romper esos límites y acercar esos límites de manera que permitan esa fluidez entre lo que es el valle y la playa que se ha perdido completamente con esta cuestión del automóvil. Me parece que está muy bien, muy bien pensado. Lo de romper esto, a lo mejor había que romperlo más veces, con una no llevaba, o fraccionarlo de alguna manera más. Pero me parece muy buena solución. Y en el grupo 3, lo de que es cierto, esa visión global de que falta armonía entre los sistemas se entiende muy bien y es así. O sea, se ha cortado siempre la carretera, ¿no? Esa idea de que la carretera es la modernidad y el asfalto es la modernidad y el otro es un atraso. Pues no, el atraso es haber destrozado ese valle y esa playa y esa conexión que había día. Y me parece muy bien lo de potenciar el paisaje interior. Ese paisaje de ese valle, que tiene un interés enorme desde el punto de vista incluso productivo, ¿no? Pero que de identidad de lo que ha sido Arteixo en su conexión con el mar y en su conexión con el interior, me parece estupendo. La matriz que habéis hecho de caminos me ha parecido interesantísimo. Lo de que los caminos no tienen por qué ser esta carretera como es de la Diputación, mide seis metros, esta otra ocho metros, caiga quien caiga. No, el matizar la sección de la carretera y el tratamiento de la carretera según por donde haya el recorrido, me ha parecido interesantísima. Interesantísima. Y después también esa lectura de los hitos que hay en todo ese ámbito, ¿no? Desde el castro, la fraga, el borde del río, las dunas, por supuesto, la cantera inclusive. Y luego me ha encantado lo de la estaca, me parece graciosísimo. Tener la estaca como símbolo y como solución, está muy bien. O sea, con una estaca de mayor o menor tamaño, se solucionan una cantidad de problemas enormes. La verdad es que el estacazo me ha parecido muy bueno. Enhorabuena, repito, a vosotros y a vuestro profesor, que la verdad se nota. Muchas gracias. Muchas gracias. Quería también daros cuatro o cinco comentarios. Suscribo todos los comentarios de que efectivamente habéis cogido muy bien los problemas, habéis cogido muy bien las direcciones conceptuales, habéis sabido mantener muy bien la coherencia entre los desarrollos autónomos de cada grupo, que es importante, ¿no? Cogerla equilibrada, pero mantenerla equilibrada. Es increíble lo que se puede hacer en cuarenta horas, ¿no? Cuando pensamos que trabajamos cuarenta horas, es efectivamente increíble. Y es increíble lo que podemos sacar de un lugar cuando empezamos a mirarlo con una mirada crítica, ¿no? Y a no dejarnos alimentar por el sentimiento conformista de que ya está, ya está, ¿no? Y que efectivamente empezamos a poner las cosas en causa, ¿no? Y a tener el coraje de mirarlas con la posibilidad de cambiarlas o de quitarlas. Me parece el más importante de todo lo que habéis hecho. Entonces, me da muchísima satisfacción los resultados a que habéis llegado y la sensación de que lo habéis disfrutado también mucho, que es muy importante. Muchas gracias del regalo que me toca muy particularmente. Quería llamarvos la atención a detalles que se centran, sobre todo, casi todos en el dominio de la comunicación. La comunicación es muy importante. Muchos de los trabajos que comenzaréis a coger son, sobre todo, cogidos en el ambiente de los concursos, ¿no? Porque es lo que ahora existe como forma de... Si no sois de un partido político, si no sois de una grande organización secreta, pues es el concurso lo que vos resta. En los concursos, la clareza en la comunicación es fundamental, ¿no? Uno tiene que exprimir todo lo que tiene. Al final, tiene tres, dos, cuatro cosas que tienen que funcionar muy bien. Y ahí me parece que habéis estructurado muy bien las vuestras presentaciones. Pero porque lo habéis estructurado muy bien, quería llamar la atención para dos o tres detalles. El primer detalle es que se quedó un poco fuera la visión de las cuestiones de las dinámicas del lugar. Quiero decir, hacen parte, efectivamente, de los raciocinios, pero no las habéis plasmado en la comunicación, ¿no? Por ejemplo, figurar momentos distintos del paisaje en los elementos de comunicación sería muy importante para que la gente lo entendiese mejor, ¿no? Porque figurar dos o tres imágenes en la cantera con usos distintos es más fuerte que decir vamos a tener dos usos distintos. Sobre la cantera, me parece también que cuando vos representáis las imágenes, los renders de las canteras, de las dos canteras, el uso que dais al corten está muy desequilibrado en las imágenes, porque en la cantera del vacío el corten es estructural y potente y en la cantera del lleno es cosmética y casi accesoria, ¿no? Tiene funciones con un cuerpo completamente distinto y eso me parece que sería de equilibrar un poquito, ¿no? Y es fácil de hacerlo, pero os llamo la atención porque estos equilibrios son fundamentales, porque cuando se hace un concurso, lo que comunicamos en los paneles será visto por los jurados en dos minutos, ¿no? O un minuto y medio. Entonces, si no tenemos la capacidad de comunicar muy sintéticamente con una increíble clareza las ideas fundamentales, no las accesorias, las fundamentales, y si no lo comunicamos con un gran equilibrio, con una gran capacidad de coger la mirada y de coger la atención, pues inmediatamente hacemos parte de los que no pasan a la segunda vuelta. Entonces hay que fijar las cosas y eso se hace a través de una increíble clareza y de una gran capacidad para preguntar, pues lo que es accesorio, lo que es fundamental. Esto es fundamental, este es accesorio, pues lo quito. En lo segundo grupo, lo de la carretera, me parece que hace mucha falta un diagrama sintético que pueda comunicar la idea central de la operación, que es coger la estrada con toda la su presencia y linearidad de infraestructura y partirla, más que, como habéis hablado muy insistentemente, más que reducir la sección, porque reducir la sección es todavía una idea que la mantiene en una dimensión infraestructural. La vuestra idea ahí es más partirla, es más cortarla, quebrar la continuidad, que reducir la sección. Reducir la sección sería una operación, aún una operación de carretera, ¿no? Y lo que estáis haciendo es otra cosa. Me parece que un diagrama de síntesis, algo que diga, pues la carretera es así, pues la hacemos así. Sería fundamental para que la clareza de la propuesta fuese transmitida. En el tercero me parece que hay también a nivel de la comunicación, porque habláis sobre todo de los elementos de la estaca, que es fundamental en la vida, efectivamente, pero hay condiciones en que la estaca arrastra también soluciones materiales de pavimento, de drenaje. Entonces me parece que, además de hablar de la estaca como una especie de elemento de universalidad, tenéis que andar un poquito más adelante para hablar también de... Porque, por ejemplo, cuando atravesáis un borgo, la estaca que se reduce a una especie de clavo en el pavimento, tal vez no llegue para sustituir este día terrible de que el asfalto llegue al pueblo y que lo asalta como una especie de lava vulcánica. Tal vez que hay otras cosas que hacer, además de la estaca, de que se tenía que hablar. Y vos sois conscientes de eso porque en las perspectivas, por ejemplo, tenéis una variedad material grande que habéis representado. Entonces, tal vez que hablar también de eso como una familia de elementos sería importante para estructurar bien las ideas. Y nada, ya está. Son estos los... Os aconsejo, si queréis hacer estas cositas, para hacer la brochure, la publicación que me parece que se debería hacer, porque todo está hecho. Basta paginar con un image maker, un pequeño texto, una pequeña publicación, y habéis una síntesis fantástica de lo que habéis hecho, con que podéis irvos a las autoridades a presentar, a dejar cosas que pueden tener consecuencias para el mundo y para vosotros. Bueno, yo, antes de entregar los diplomas, quiero expresarle las gracias a Joao por el trabajo que ha hecho la atención, el cariño con que ha tomado el World Service, el ocupadísimo que está, y le ha dedicado con toda su paciencia el tiempo fantástico a este trabajo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a entregar los diplomas. A ver, vamos llamando. Oscar Arroyo Vega. Vamos a ver. Regina Barreiro Espido. Gracias. 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 Camilo Blanco Pampini. Gracias. 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 José García Canitrot, Celsa González Ocando, Gregorio López Alvardonedo, Antía Miguel Álvarez, José Emilio de Paulos Iglesias, Natalia Ponte Rendal, Lucía Rodríguez Quintanilla, María Vanessa Belga Castro, Damos por terminado este workshop y nos felicitamos todos. ¡Gracias!